Esta noche en las noticias, tanto la policía como la oficina del algo así del condado de Bicab dijeron a Telemundo Atlanta que estos departamentos de seguridad pública están preocupados por las pocas denuncias que los hispanos hacen. Los jefes de ambos departamentos creen que sí tienen que ayudar a una persona para que los denunciantes o víctimas del crimen, pues precisamente den a conocer estos ilícitos, puedan obtener una visa U y lo van a hacer. Y agregan, ya lo están haciendo. Luis Estrada habló con ambos directivos y nos tiene el siguiente reporte. Este es James Conroy, el jefe de la policía del condado de Bicab, quien habló con Telemundo de Atlanta. A ellos les preocupa cuando los hispanos no reportan los crímenes en los cuales son víctimas. Cuando hacemos un arresto, no nos comunicamos con el gobierno federal, dice, haciendo alusión de que ellos no van a arrestar a una persona por estar indocumentada. Pero, ¿qué pasa con la institución? Les firma las cartas a las víctimas de crímenes o testigos quienes están indocumentados en el país y pueden conseguir ellos una visa U. Si esa persona está reportando y cooperando con los fiscales, claro que sí, enfatiza. Pero, ¿cuántas han firmado en su posición? Le cuestioné. No le puedo decir, agrega. Mi equipo de detectives las firman. El jefe Conroy también menciona que hay demasiadas personas en Buford Highway que están siendo víctimas de los delincuentes porque saben que no los van a denunciar, según esto. All along Buford Highway, we have individuals who get robbed all the time. Sin embargo, la reciente muerte de Anthony Hill a manos de un oficial de la policía dedicado generó cierto temor de la población hispana para llamar a los uniformados. Si a Gil lo mataron cuando estaba desnudo y desarmado, ¿qué puede esperarse con los hispanos? Dice este hombre residente de la zona durante una protesta recientemente. Así como le pudo haber pasado a él, nos pudo haber pasado cualquiera de nosotros. La policía del condado de Dicab no ha querido comentar sobre el tema especialmente porque la investigación está en manos del Buró de Investigaciones de Georgia. Mientras el alguacil del condado de Dicab dijo que no participaría más en programas que servirían para reportar a indocumentados a las autoridades migratorias. Contrario a lo que sucede en el condado de Winnet, en donde el porcentaje de la población hispana es casi el 23%, en Dicab es casi el 10%. El alguacil del condado insiste en mantener el programa 287G en Winnet, el cual ha sido una herramienta para deportar a miles de hispanos indocumentados. Mientras el jefe de la policía dijo a Telemundo que el 287G había impactado mucho para que los hispanos no reportaran los crímenes de los cuales son sujetos. Luis Estrada, Telemundo, Atlanta.